Los temas porque en Uruguay no se detectaron casos de la viruela del mono. El ministro interino de Salud Pública, José Luis Sallán, indicó que hoy en día no hay casos detectados ni sospechosos de esta enfermedad en nuestro país y además agregó que tampoco existen casos de seguimiento. El Ministerio de Salud Pública indicó que no hay tratamientos específicos para la viruela del mono, pero aseguró que la vacunación antivariólica resultó eficaz para la prevención de la viruela sísmica. En un comunicado, la cartera agrega que la vacuna no se administra desde la erradicación de la enfermedad, aunque se podría utilizar para el control de un brote, según finaliza dicha comunicación. Ahora bien, ¿qué es la viruela del mono? Es una enfermedad causada por un ortopoxvirus de la familia de la viruela, que fue descubierta en los monos en 1958, aunque también en roedores. El primer caso inhumano se detectó en la República Democrática del Congo en 1970 en un niño. Desde entonces hubo brotes en una decena de países africanos. En el 2003 se detectó por primera vez fuera de África. El brote actual se detectó en personas que viajaron a Nigeria o tuvieron contactos con personas que viajaron a ese país. Los síntomas son similares a los de la viruela, pero algo más leves. Incluyen fiebre, dolores de cabeza y musculares, escalofríos y cansancio. La evolución es, entre uno y tres días aparecen erupciones cutáneas que comienzan en la cara y se extienden al resto del cuerpo. Las zonas más afectadas son cara, manos y pies. El número de lesiones varía de pocas a miles. Afectan las mucosas de la boca en el 70% de los casos, genitales en el 30% y conjuntiva palpebral en un 20% y la córnea. El periodo de incubación de la enfermedad, es decir, el tiempo de la infección al inicio de los síntomas, suele ser de 7 a 14 días, aunque puede variar entre 5 y 21. La principal vía de contagio es de animales a humanos. Entre humanos es por contacto estrecho, es decir, fluidos corporales, mucosas, heridas y fluidos sexuales. Puede haber transmisión indirecta por objetos que tengan restos de estos fluidos. En la mayoría de las ocasiones la enfermedad no es grave. En África ha presentado tasas de letalidad que van de entre un 1 y un 22% con mayor virulencia en niños. Bueno, queremos saber más sobre la viruela del mono. Está Rosario Lema, en ACE, para hablar con el presidente adjunto de esta entidad. Rosario, ¿cómo te va? Buen mediodía, contanos. Buen mediodía, Nicolás. Y sí, sí, para conocer un poco más y ver qué podemos esperar, considerando que hay algún caso sospechoso en la República Argentina de viruela del mono, vamos a dialogar con el infectólogo intensivista Mario Torales, para ver un poco, bueno, Torales, buen mediodía. ¿Qué podemos esperar de esta enfermedad? Que, bueno, ya está en varios países. ¿Qué podemos esperar de esta enfermedad? Increíblemente, es llamativo, es irónico, más bien, de que en 1980 se erradica por la viruela, hoy tengamos viruela del mono. Pero esto ya empezó en la década del 70, en lo que era Zaire o la República del Congo, con casos, actualmente brotes en África Central y Occidental, y que se fue extendiendo a nivel de África hasta comprometer a Europa con la alarma que generó el 7 de mayo en el Reino Unido con casos escritos de viruela del mono. Este tipo de viruela es un tipo de viruela que tiene menor letalidad y menor transmisibilidad que la viruela que se conoció antes de ser erradicada. Es lo que sí que divido la movilidad y por ser una zoonosis, compromete solamente a los reservorios en los animales, y el humano es algún huésped accidental. De manera tal, hay contacto en la infección interhumana, existe, y se da generalmente con una transmisibilidad menor en el contacto homicidio. Pero el humano puede ser expuesto y si hay otro humano con este problema puede llegar a tenerlo. Ahora, ¿qué podemos esperar teniendo en cuenta, ya que está acá en la región, y hay ese caso sospechoso como hablábamos anteriormente en la República Argentina? ¿Estamos preparados? ¿Estamos inmunizados? ¿Estamos inmunizados? No, porque la viruela no hay, en el plan vacunación no está la vacuna de la viruela. En definitiva, puede llegar a ser un problema, pero el problema, el Uruguay tiene un sistema muy robusto desde el punto de vista asistencial. Se escribe en tres niveles, por lo tanto, así soportamos lo que fue la epidemia, la pandemia del coronavirus. Es decir, que hoy por hoy tenemos un sistema muy bueno con el sistema sentinela de vigilancia, muy bien aceptados en todo el endamiaje de captar precompete cualquier infección que pueda ocurrir de manera especial dentro del área del Uruguay. Es decir, el Ministerio en eso está atento y lo ha dicho repetidamente. Lo que sí la población Uruguay y toda Latinoamérica y el mundo no está, no tiene la inmunidad contra la viruela, ya sea una infección que no se ve en décadas. Y en 1980 se declaró por la OMS que no. Suerte que la vacuna sí, antivariólica, tiene una eficacia con la viruela del mono en un 85%. Por lo tanto, pero es una vacuna de virus vivo. No todas las poblaciones pueden tener este tipo de vacunas. Y los medicamentos se han probado solamente en animales, no han tenido la fase todavía de humano de prueba, como el sidofovir, por ejemplo. Es decir, que en definitiva, si tenemos una escala que no creo que ocurra, como ocurra el coronavirus, sería un gran problema para la salud pública, no solamente en el Uruguay, sino mundial. No creo que sea. Que sí va a llegar, sí, por la movilidad que tenemos. Nosotros tenemos una movilidad de población que viaja a Europa, donde hoy por hoy se encuentra, también en Estados Unidos, y podemos tener casos. Pero de ahí a realmente generarse epidemias como la que vivimos con coronavirus, eso no lo creo. ¿No hay un sistema de detección precoz, digamos? Las manifestaciones son clínicas y fundamentalmente la detección de sospechosos es donde provienen. Las lesiones, el cuadro característico febril de santema, que es un santema vesiculoso, que en su evolución es muy típico. Generalmente la viruela del mono tiene más característica a nivel adenopática, anglionar, generalmente es submandibular, que es muy típico a diferencia de la otra. Bueno, eso nos puede hacer la sospecha de que realmente podemos tener un caso. Pero se toman las medidas pertinentes y podemos nosotros tener las medidas de aislamiento y de esa manera controlar un probable brote epidémico dentro del Uruguay. ¿Podemos decir que este virus muta también? No muta, no tiene capacidad de mutar como los virus de ARN que hemos visto en otras oportunidades. Es un virus de ADN. Esto tiene menos capacidad de mutar, pero como todavía pueden evolucionar. Las cepas que se han descrito en África Occidental y en África Central son distintas, son tipo 1 y tipo 2, y se han mantenido estables. Es decir, la del Reino Unido, por suerte, es la que es menos letal y menos transmisible, que es la tipo 2 occidental. Pero bueno, los virus tienen su particularidad de evolución y eso no podemos hacer un presagio futuro porque eso no lo sabemos. Muchas gracias, ha sido muy amable. Bueno, ha sido un placer. Bueno, ahí teníamos entonces una aclaración de lo que podemos esperar en torno a la viruela del mono, que más tarde o más temprano estaría llegando. Muy bien, muchísimas gracias Rosario por esta completa información y seguimos en el tema a nivel mundial. Gracias.